¡Suscríbete! Un poquito, diciéndome de que ya le faltaba Nada para poder sacar esta versión Y tenemos Teaching Feeling 2.5 Para nuestros Dispositivos Android, señores Así que bueno, ya saben aquí abajito en la descripción Del video se va a encontrar lo que es un link Nos va a llevar directamente Donde van a poder encontrar Este juego, de verdad yo me voy a ir a dormir Y de repente Nekor Lo anuncia y digo, diablos Tengo que grabar esto Y pues bueno, ya estamos aquí Bueno, lo importante, el link ya se encuentra aquí abajito Y pues bueno, vamos a platicar de varias cosas Así rapidito Para después empezar a Pues a probar el juego Pues bueno, rápidamente, les voy a mostrar Lo que es mi pantalla Ahí está, perfecto, para poder Mostrarles como descargar Por supuesto El juego desde Desde la página de mi querido amigo Y hermano Nekor, que muchas, muchas Gracias por traernos Este juego Pues bueno, como vemos Aquí dice Teach and Feeling 2.5 Android Yo no quiero jugar para PC Porque como les dije Les voy a traer una nueva guía Pero para el juego de PC Así que pues bueno Espérenla Espérenla muy pronto Pues bueno, como vemos Aquí ya tenemos lo que es Teach and Feeling 2.5 Donde dice Tengo el gusto de presentarle La nueva versión De Teach and Feeling Lleno de más contenido Y un proceso demasiado Tardado de traducción Si, se tardó Como un año No, 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 no La verdad no, si Un chingo de tiempo Antes de sacar Esta nueva versión Pero créanme Va a valer Cada maldito Segundo Que esperamos Para esta versión Dice La primera vez Que tocas el juego Déjame decirte Bla, bla, bla Bueno, son las instrucciones Lo que más nos interesa Es esta parte de recomendaciones Que son demasiado importantes Que dice Si por alguna razón No te responden los toques En la aplicación Solo toca dos dedos En la pantalla Bueno Si no funciona La verdad Y tiene que funcionar Dice Tiene un menú Si deslizas a la izquierda De derecha Que realmente Yo le estuve haciendo Y no, no, no No me funcionó No sé Si es porque lo estoy corriendo Desde, pues bueno Desde un emulador No lo sé Dice No se puede cargar Partidas anteriores El nuevo motor Lo impide Exactamente Reika Creo que metió Un nuevo motor gráfico Y lamentablemente No podemos cargar Nuestras partidas anteriores De, pues bueno De versiones Eh Anteriores De application De bueno De teaching feeling De nuestras APKs No podemos cargar Versiones No sé De la 2.2 A la 2.5 Lamentablemente Eso es muy triste Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Dice No se puede cargar partidas Ah no Ya leí eso Pues se rebotó De partida En leerme Para avanzar En la historia Cierto Si ustedes Le puchan En leerme Bueno Léeme Pueden ustedes Ver Como pasar Por parte De la historia Y si te atoras De alguna parte Ahí puedes ver Más o menos Que necesitas Cuanto de intimidad Necesitas Cuanto de De sensibilidad De Sylvie Necesitas Para poder sacar Cada uno De los eventos Que eso es muy Muy importante Y muy bueno Que lo puso Reika Bueno Bueno El juego Funciona Desde Android 4.2 No se porque Diablos En mi Android De aquí De mi propio Juego Bueno De mi emulador Es Android 4.0 Y como que Funciona bien Pero no al 100% Pero bueno Eso no importa Mientras ustedes Tengan un Android 4.2 Para arriba Va a funcionar De puta madre Del juego Pues bueno Ahora si A lo que vamos Señores Vamos a abrir El juego Para que ustedes Puedan checar De que funciona Al 1000x1000 Y que por supuesto Es la 2.5 Para su Android Pues bueno Nos vamos donde Nos dice Necor Que es en el M Y aquí vamos a encontrar Bueno Todo lo básico Del juego Para que funciona Cada cosa Las acciones Como puede manejar Cada uno De los botones Que viene dentro Del juego La segunda ventana Donde pues bueno Aquí vemos también Varias cosillas Comunicar Como nosotros Podemos interactuar Con esta Sylvie Armario Pues bueno Como trabajamos En el armario Salir Pues bueno Botón salir Que realmente No importa mucho Estado Como nosotros Podemos interactuar Con Sylvie Y por supuesto Cuáles son Las reacciones De Sylvie Puede ser Un corazoncito Un trébol Creo que salía Una madre amarilla No me acuerdo Que chingado madre era Pero bueno No me meto acá a la cama Porque pues bueno Es hentai Es hentai Aquí en esa estrategia Spoiler Pues bueno Aquí vienen preguntas De como aumentar La lujuria Entonces La trivia Pues bueno Usted leanlo Usted leanlo Porque aquí Viene como nosotros Podemos avanzar Dentro del juego Y lo que más Interesa De todo esto Los registros De las versiones Que aquí podemos Constatar De que tenemos La 2.50 Para que vean Que no es mentira En español Para nuestros Android Aquí viene Todo lo que Se agregó Que obviamente Lo importante Es esto Que dice Cambiar la imagen De la escena De comando H Por un tono tenue No sé qué tanto Y señal de configuración De expresiones Hentai Podemos aumentar Más expresiones Hentai Y demás Se añaden Más cositas Mágicas Que pues bueno Sería muchísimo mejor Que ustedes vayan Poco a poco Descubriendo Que viene Creo que si nos metemos En créditos ¿No? Es del De Madreica Bueno Nada interesante aquí Pero bueno Lo importante Es que ya tenemos El juego Señores No sé por qué Se me enfoqué Esta parte Pero tengo que Cerrarlo Y otra vez Abrirlo Sí Es porque Lo estoy corriendo Yo desde un emulador De hecho No tiene música Porque como les digo Lo estoy corriendo Desde un emulador No mentira Creo que Le quité El audio Al juego Creo que sí Le quité el audio A mi emulador O según Yo le había quitado El audio A mi emulador Pero bueno Yo lo dejo así Todo callado Así que ahora Vamos directamente A poner Nuevo juego Y como vemos Pues bueno Tenemos el juego 100% Nosotros platicamos Con lo que es Ferron El hijo de puta De Ferron Que muchas gracias A él Pues tenemos A nuestra hermosa Silvia ¿Verdad? Por supuesto Ay Silvia Que bonita Como podemos ver Aquí podemos Meternos nuevamente La guía Podemos ver Las memorias No sé Donde puede venir Creo que es acá En guía Sí, aquí Aquí es lo importante Que también Nos dice Cómo nosotros Podemos sacar Cada una De las escenas Cada una De las memorias Del juego Esto era lo que Les quería enseñar Porque aquí vienen Las nuevas escenas Todas estas De acá atrás Estas Cinco escenas Son cinco Escenas Nuevas Cinco escenas Gente Hay nuevas ¿Dónde nos va a traer? Pues bueno Obviamente Más cosas Ricolinas Y también Más historia Que es lo más Importante De todo esto Que nos traiga Nuevas cosas Y ahora sí No hay ningún Maldito asqueroso Pretexto De que Kauril No se saca Tienes cosas Simplemente En memorias Métete en guías Y vas a encontrar Lo que es Por supuesto Como nosotros Podemos Seguir avanzando Dentro Del juego Esto está Muy genial Señores Nosotros Ya podemos jugar Ya no hay ningún Tipo De pretexto De que no Que no sé Que tanto Ay Siempre le pucho Para salirme No hay ningún Pretexto Señores De que no Puedan avanzar Pues bueno Simplemente Se meten la guía Y pueden ver Cómo avanzar Dentro Del juego Como ya les había dicho Voy a traer yo Una nueva serie Trayéndola Desde cero De Ahora sí Empezando desde cero Y sacando Todo Todo Señores Una guía Completa De la 2.5 La vamos a tener Dentro del canal Simplemente voy a esperar A que salga la versión 2.5 Para PC De la versión En el core Que pues bueno Es la que más Estoy esperando Sé que hay otra versión Pero no me gusta Mucho Por el tipo de letra Y como que te quita Te quita La inmersión Que te trata De dar el juego Y no me gusta Por eso He estado esperando Para poder Sacar La versión 2.5 De Nekor Pero bueno Lo importante Tenemos la versión Ay que ahorita Cómo se mueven Las animaciones Son tan Bueno señores Ya saben Aquí abajito Se va a encontrar Tanto El Twitter De Nekor Para que vayan A decirle Muchas gracias Cabrón Por traernos Esta versión Y por supuesto La descarga Del juego Que no se las enseñe Así muy bien Que digamos A ver Vamos Ahí está Perfecto Perdón Simplemente le dan Aquí en descargar Lo pueden descargar Desde Desde Try O desde Mega Simplemente le puchan El juego pesa Un poquito más Que las otras versiones Pero pues bueno Tampoco no es nada De que preocuparnos Pesa como 300 y tanto Acá Casi 400 megabytes Así que pues bueno Tampoco no es Una gran Una gran Exageración De peso Creo que pesa más El asqueroso Facebook Que esta cosa Así que bueno Mejor descarguen Teacher Feeling Y borren Facebook Que Facebook es una mierda Descarguen Twitter Y síganme en Twitter Señores Así que bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Kony Ya saben Ya tenemos aquí La versión De Teacher Feeling 2.5 para Android Así que bueno Muchas gracias Mecor Ya sabes Te mando un fuerte abrazo Hermano Muchas muchas gracias Por traer este Hermoso juego Para cada uno de nosotros Así que bueno Sin nada más que decir Yo me despido Soy Kony Nos vemos hasta la próxima Arriba el maldito Fucking hentai No se jale tanto el ganso Jugando la versión De Teacher Feeling 2.5 Porque bueno Sí se la van a jalar Felices pajas Felices pajas Y amen A Sylvie Con todo su maldito corazón Vamos a la próxima Chau chau Y esto va a ser Muy muy bueno Muchas gracias señores Nos vemos Chau 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 chau